Juan José Viamonte Juan José Viamonte nació en Buenos Aires el 9 de febrero de 1774. Su perfil originario de héroe de la independencia se sumergía en un agitado protagonismo en nuestras luchas civiles, sirviendo, según las circunstancias, en distintos bandos de la contienda. Tras integrar las fuerzas patriotas en las invasiones inglesas, Viamonte se sumó al movimiento revolucionario de Mayo. A fines de 1810 ya ostentaba el grado de coronel. A fin al ala sabedrista de la Junta se lo acusó de la derrota de Huaki y se lo responsabilizó por el fracaso de Castelli en el Alto Perú. En 1814 fue designado gobernador de Entre Ríos. Al año siguiente se levantó en armas contra el director supremo, Carlos María de Alvear. En 1819, Viamonte fue uno de los redactores de la Constitución Unitaria. Pese a esta militancia, adhirió años después al federalismo de Manuel Dorrego. Fue gobernador interino de Buenos Aires en 1829 y en 1833. Opositor de Juan Manuel de Rosas, en 1839 se exilió en Montevideo. En esa ciudad, Juan José Viamonte falleció el 31 de marzo de 1843.